¡Hola! Muy buenas noches, estamos en este lunes 23 de octubre, a ver si termina pronto este mes de octubre, pero prontito. Todavía queda el partido de Copa del Rey de mañana y el partido del próximo sábado frente al Rayo Vallecano, sábado 6 de la tarde, que esperemos que se enmiende un poco también el equipo amarillo. Muchas cosas que hablar, porque justamente partido del pasado sábado, donde el Cádiz no se vio, no se vio, no, casi no se vio en el Alcoraz de Huesca. Hoy, ruedas de prensa en el Estadio Carranza a la 1, patrocinio de Torrot, pero antes en las instalaciones deportivas de Rosal, otro patrocinio también de un colaborador inestimable como es Puerto y Bahía, que ahora se ha cambiado la denominación, a Bayport, y posteriormente rueda de prensa de Álvaro Cervera, previa al partido de Copa del Rey de mañana. Con lo cual, tenemos mucho para debatir y mucho para hablar. Don José Figueroa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Hugo, por decir algo. Es que venir un lunes así, ya de por sí los lunes son los lunes. Los lunes son los lunes, pero después de ver que la dinámica sigue como sigue, pues la verdad que yo hablando un poquito en voz del aficionado, pues bastante descontento y empezando a saltar ya un poquito las alarmas en el seno cadista. Así es, empiezan a saltar las alarmas. Don Francisco Baena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Paco, goles son amores y no buenas razones, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero no marcamos, no marcamos. Llevamos siete partidos, hemos marcado un gol nada más, ¿no? Estoy con Figueroa, que ya está la alarma. Bueno, dos goles, sí, uno en contra. Hemos marcado uno porque el otro se lo marcó de... Con la cultural. La cultural. Estoy con Figueroa porque ya estamos asustadillos, ¿no? La afición está muy calentita porque estamos en un sitio que no nos esperábamos. Yo tampoco soy de los que creían que ya nos íbamos a meter en el grupo de cabeza, pero la verdad es que no... En el grupo este que estamos ahí abajo y el domingo un equipo muy difícil que viene, que nos puede meter abajo del todo, Dios quiera que no. La verdad es que estamos en una situación muy difícil. Situación difícil, pero no es extraña porque el Cádiz ha vivido muchas, muchísimas situaciones difíciles. Si no, se lo preguntamos a Juan Manuel Pedreño, que no es por edad, es por experiencia, conoce bastante de esto. Bueno, buenas noches antes que nada. Sí, claro, que hemos vivido, pues fíjate, desde que empezamos ya a seguir al Cádiz, hace ya un chorro de años, se ha visto prácticamente de todo, lo hemos visto y hemos vivido, pero como lo que nos interesa es el Cádiz y el Cádiz en estos momentos, el Cádiz actual, hay cierta decepción, diría yo, entre los seguidores cadistas y no les falta la razón, ¿no? O las razones, porque lo de ya el pasado sábado, fue el partido el sábado o domingo. Sábado a las cuatro de la tarde. Sábado a las cuatro de la tarde. El partido fue, no sé. Vamos, lo vimos juntos en casa, ¿eh? Sí, por eso, pero bueno, tú sabes, podía ser viernes, sábado o domingo, ¿no? Porque ya con esto de los partidos de fútbol no nos aclaramos bien. Y más que nada es que te queda un mal sabor de boca, ¿no? Y te queda, pues claro, primero porque no ya porque hayas empezado siendo líder y ahora cada vez estás más cerca de los de abajo que de los de arriba, sino porque es que te pones a analizarlo hasta el día de hoy, porque en el fútbol no se puede hablar nada más que hasta el último partido, evidentemente. No sabemos qué va a ocurrir a partir de mañana o del próximo sábado, o de mañana no, porque mañana es copa. Entonces, pero ¿a qué juega el Cádiz? Y aunque vamos a tener, imagino que tiempo para analizarlo, para desmeduzarlo, es una interrogante enorme, ¿no? Que yo sí me vestí ponente últimamente, porque es que no sé, no sabes a qué juega. Pues el fútbol, está claro que tú tienes que tener la pelota y no la quieres. Está claro que para ganar tiene que llegar a la portería contraria y marcar, no llega. Entonces, ¿a qué jugamos? Y lo que está claro también es que la temporada pasada, a estas alturas, el Cádiz tenía dos puntos menos. Lo que está claro también es que la temporada pasada el público era más paciente porque era un recién ascendido a la segunda divisional del fútbol español y después de tantos años en segunda B, igual tenía un margen de confianza. Pero ese margen de confianza, ese crédito del equipo, llegó en su grado máximo cuando terminó la liga la temporada pasada, que se quedó quinto y a punto estuvo de subir a la primera división. Con lo cual, todas esas cuestiones que se están hablando ahora de ese inconformismo de la afición, que es lógico, y aparte es legal porque se está viendo que el equipo no está, pero si tiramos para atrás, sin irnos hace 20 años, ni hace 40 años, ni hace 60 años, simplemente la temporada pasada con este mismo equipo, las cosas estaban igual o peor, pero se veía de diferente matiz. Y lo anunciábamos durante toda la temporada, o sobre todo en la parte final, en ese tramo final de esos últimos 10 partidos del Cádiz, cuando estaba con opciones de estar en playos de ascenso, la oportunidad era esa de subir, porque esta temporada iba a ser más difícil, porque las exigencias del aficionado y de todos iban a ser mucho mayores. Igual el equipo no está preparado para esas exigencias, que es otro tema también que vamos a debatir. Pero primero vamos a conocer los resultados y la clasificación, cómo ha quedado después de 11 jornadas disputadas, un cuarto de liga. El Almería caída derrotado por el Red por 0 goles a 1, La Cultural Leonesa y Albacete están jugando, Huesca 1, Cádiz 0, Lorca 2, Tenerife 2, después de ir ganando los Lorcanos 2 a 0, Numancia 1, Granada 3, otro varapalo del Numancia, un Granada en alza, el Nastic caía derrotado por 0 a 3 ante el Alcorcón, Osasuna 2, Barcelona B2, después de ir perdiendo también 0 a 2 el equipo Pamplonica, Oviedo 2, Córdoba 0, Rayo Vallecano 1, Sporting 1, Sevilla Atlético 2, Zaragoza 2 y Valladolid 2, Lugo 2. Con estos resultados la clasificación queda encabezada por el Asasuna y el Lugo, con 20 puntos, Sporting 3 con 19, los mismos puntos que Granada, Huesca y Rayo Vallecano en zonas de playoff, saliendo de ella el Valladolid con 18 puntos, igual que en Numancia, noveno el Tenerife con 16, décimo Reus con 15, con 14 puntos, décimo primero el Zaragoza junto con el Real Oviedo, con 13 puntos al Barcelona y la Cultural que tienen un partido menos, y el Cádiz Club de Fútbol, 12 puntos para el Almería, décimo sexto, lo mismo que el Alcorcón, 11 para el Nasti, ya salió de las posiciones de descenso, en las que están inmersos el décimo noveno, el Albacete con 10 puntos, 9 puntos para el Lorca y el Córdoba, vigésimos y cierra la tabla clasificatoria, el Sevilla Atlético con otro nuevo empate que suma 5 puntos, con lo cual estamos viendo como el Valladolid que resulta que gana y golea, después llega a su casa, va perdiendo 0-2, al final con un penalti en el minuto 90, hace que empate el partido, y el Alcorcón que pierde en su casa, después gana fuera de casa un Nasti de Tarragona que estaba en alza, realmente todavía está todo por verse, poder decidirse, y bueno, ya entramos en análisis de la jornada, y posteriormente entraremos en análisis profundo de lo que ha sido el partido del Cádiz el sábado. Yo creo que el problema también es que estamos viendo todos esos resultados, pero que tanto una jornada anterior el equipo pierde como el otro gana, pero el Cádiz entra en una dinámica que no está sumando positivo en ningún momento, la imagen no está siendo la adecuada, creo que el míster con esas palabras de que el tema del punto honor y la fuerza no se negocia, el Cádiz está empezando a mostrar también bastantes carencias en ese aspecto, no estamos teniendo solidez defensiva para nada, que claro que también estará motivado por el hecho de que los centrales tampoco llevan muchos partidos jugados seguidos, como fue el año pasado el caso de Sancaré y Aridán, y después tenemos las bazas de que el Cádiz solo hace daño por banda, tenemos a un Álvaro que todavía no está al 100%, tenemos la mala suerte de que se lesiona de nuevo Salvi, que creo que por la temporada pasada también cayó por estas fechas, el Cádiz yo creo que se está convirtiendo en un equipo demasiado previsible, y todos los equipos le han cogido la matrícula, si a todo eso unimos en que yo creo que el Cádiz tiene un once muy definido, y que si no juegan esos once, el fondo de armario lo veo bastante escaso, también le daría un palito también a la parte deportiva por el tema de jugadores que han traído. En este aspecto, bueno, estamos justamente también analizando Paco, Juan Manuel, un resultado así, porque hubo muchos empates, empate a dos goles, ya han dejado de empate a cero, ¿no? Sí, pero hay muchas remontadas. Todos los equipos meten goles, menos nosotros. Ese es el problema que tiene el Cádiz, que no mete goles. Estamos usando de menos a Ortuño, pero ahí tenemos a Barrac, que yo no sé por qué no juega del principio Barrac, yo es que no me lo explico. Un veterano que sabe lo que está en el área, y con su veteranía puede hacer más para el equipo, que lo siento por decirlo, pero Carrillo, yo hablé bien de él la semana pasada, porque hizo un buen primer tiempo, el tiempo que jugó, pero ayer es un chaval con 20 o 21 años que tiene, tiene que dar más de lo que digo. Y aparte de eso, lo que estábamos hablando antes, la confianza la tenía la afición, porque yo era el primero que decía que el Cádiz tenía más plantilla que el año pasado, y yo creo que tiene más plantilla todavía. ¿Qué farda que es? Tenemos a Perea. No hemos tenido a Perea. Bueno, no lo tenemos, pero eso es otra cosa. Es que ese es el tema. Ese es el tema, que el domingo juega, juega un gran partido, y resulta que... Bueno, juega 60 minutos y ya estaba oficiado. Y ahora resulta que ayer o el sábado tenía una sobrecarga y no puede jugar. ¿Es la preparación física o algo hay ahí? No, pero por eso digo, no ves que nos querramos comparar con la temporada pasada. Pero esta misma polémica que estamos ahora debatiendo, ¿te acuerdas que hablabas de la preparación física el año pasado? Siempre hablábamos tú como espectador porque... Pero yo creo que el año pasado lo enfocábamos más a que los jugadores habían llegado tarde, y que la pretemporada y que se estaban aquí matando tarde, pero esta vez no han llegado todos tan tarde. Es cierto que ha habido muchísimos problemas de lesiones, algunos habrán tenido que ser fundamentalmente por la parte física y otras series por golpe, pero claro, si tú no tienes ese once definido, es complicado que empecemos a ver a un Cádiz con un poquito más de confianza, que no te la están dando los resultados, ni el cambio de tantas fichas, tanto domingo tras domingo. Yo creo que, además, efectivamente, todo va en función también de los acontecimientos que se van sucediendo. Si la temporada pasada, lo hemos comentado ya tropecientas veces, nos quedamos con ese caramelito, ese dulzor en los labios, porque estuvimos a punto de pegar auténticos zarpazos, ese ha sido un ambiente que se le ha entregado al aficionado para que confíe, aún así, cuando hemos empezado esta temporada, diciendo y creyendo que había mejor plantilla que el año anterior. No que el año anterior, sino que la temporada pasada. Y hasta hoy, que es hasta donde podemos analizar, pues no es así. Veíamos en la tabla de clasificación, contestando lo que tú decías, Hugo, que hay equipos que, a principios de temporada, bueno, a principios, en los partidos cinco, en la sexta jornada, en la séptima jornada, más o menos, decíamos que no se aclaraban equipos como el Zaragoza, el Rayo Vallecano, que no las veían venir. Y resulta que el Rayo Vallecano está ya el décimo noveno, y viene el sábado, perdón, décimo noveno, está el sexto con 19 puntos. El Zaragoza ha pasado ya a estar por encima del Cádiz. El Cádiz, junto con el Sevilla Atlético, el equipo que menos goles ha conseguido en la portería contraria. Claro, hasta aquí, que tú haces el examen, pues estás viendo que, no sé, como decía mi abuelo, después haces, bueno, pero es que no pase nada, que no pase nada. Al boceador aquel que estaba en el ring, y le daban una, era campeón del año pasado, y le daban una, y le daban otra, y le daban otra, y le decía, tranquilo, levántate, que no te ha tocado. Y ya cabreado, pues le digo, pues darte una huertecita por el ring, a ver qué me está dando, porque yo estoy en el suelo cada diez minutos. Pues esto le pasa igual, que es que nos están dando una, y otra, y otra, y cada vez estamos con más golpes, llegando a una peor situación. Y la peor situación, cuidado, que hay un equipo por debajo de nosotros, del Cádiz, que es el Nasti de Tarragona, que tiene 11 puntos, que si consigue la victoria, pasaría. Y es que era el partido con el Barcelona B, que todavía, y la cultural que está jugando también ahora. Bueno, pero ese no nos afectaría, porque la cultural está encima del Cádiz. O sea, un puesto nada más. Lo que pasa es que se iría con 14, o se iría a 16. Pero es que digo, de los que están por debajo del Cádiz, actualmente está, uno de ellos es el Albacete, también, el Albacete que tiene 10 puntos, que si gana se pone con 13. Se iguala, claro. Y el otro es el Nasti de Tarragona, que tiene 11, si consigue los tres puntos en el partido que tiene pendiente, que lo tiene aplazado, pasaría a estar por encima del Cádiz, con lo que el Cádiz estaría un puesto más abajo. Bueno, todo esto también se reduce a una sola, o a una cuestión, de que hablamos que la solución del Cádiz fue justamente el problema del Cádiz. Y mira ahí como... Sí. ¿La solución quién es? Barral. ¿El problema quién es? Barral. Creo que también habría que darle una parte pequeñita a cómo se ha afrontado el tema Barral por parte del míster. Yo creo que ese tipo de situaciones se tienen que lavar en el vestuario y no dejar tan en el aire como dijo, que él ya lo sabía, que el equipo lo sabía, y lo dejó un poco al pie de los caballos, pues que la afición empezara a elucubrar a ver qué es lo que había sucedido con él. Creo que hay un poquito de marejadilla en ese vestuario, creo que no todos están remando en la misma dirección y creo que tanto uno como otro se tienen que mirar a la carita, decirse lo que se tengan que decir, darse la mano y empezar todo el mundo a remar. Apoyado, lógicamente, también en que empiecen a salir los lesionados de afuera. Yo estoy con lo que apunta Figueroa, efectivamente, que eso hay que lavarlo en casa, los trapitos sucios, de acuerdo. Pero eso conlleva un inconveniente gordísimo y es que si no dicen nada, se empieza o empezamos todos a especular. Yo ya de Barral he conocido tres versiones distintas. Hay que salir y afrontarlo, si está de dominio público, y decir, señores, lo que ha pasado si es esto. Y esta es la nota y la versión oficial de los responsables del club. Porque si no, vamos a estar acá, no, por si es que fue como lo de Oviedo. Hay otras tres versiones. La versión de San Fernando es que si la rotonda o la rotonda. Que si se baja o no se baja. Que si le inculpan o no le inculpan. En Oviedo, que si se baja no sé dónde, con no sé quién. Que está con no sé cuánto y que no aparece en toda la noche. Que es que lo que hizo fue no dar la vuelta. Tantas versiones, pues se ve obligado, lógicamente, el entrenador o la junta directiva o el director deportivo a tener que sacar una nota oficial y decir, señores, ¿qué es esto lo que ha pasado? Porque si no, cada uno va a dar una... Quitando ya los problemas que haya pasado a Barra, Barra es un futbolista que cuando sale lo da todo en el campo. Que le salga bien las cosas mal o bien, pero él lo da todo. Yo es muy fácil, como digo siempre, hablar después de tres días del partido. Yo me pregunto, ¿por qué no jugó Ale? Bueno, ya entraríamos en esa materia. Estamos tocando el tema de David Barra. Estamos tocando el tema... La verdad es que los problemas que ha tenido, yo me enteré que... Como hay tantas versiones, yo no sé qué. ¿Cuál es la buena? Yo voy a decir una cosa. El tema de Barral, más allá de las versiones, más allá de lo que dijo el club, creo que del club tampoco se manejó bien el tema, porque se habló de una... No fue al paseo, vamos a ver. Una medida tan drástica por no ir a un paseo, no. Entonces, no se cogió el toro por los cuernos desde el primer momento, por lo cual... Pero eso. Más allá de eso, y después de la charla de Quique Pina, que habla con Barral, según comenta el propio consejero delegado, lo que puede hablar Álvaro Cervera con el jugador, dejándola y marcándole las directrices y la pauta a seguir tanto en el vestuario como fuera de él. Luego viene la reconciliación porque Barral juega en el partido de Copa del Rey como capitán contra los Asuna, que marca el gol, y luego con él Numancia juega y es donde hay otro detonante que es ya el deportivo. En la expulsión deja el equipo, no es que lo deje porque él quiera, es en el fragor de la lucha, es un jugador que tiene ese espíritu, que juega de esa manera al fútbol, lo conocemos desde que era juvenil con el San Fernando, y él tiene esa manera de jugar, que se encuentra con Unai Medina que se agarra la cara cuando apenas lo ha rozado y la segunda tarjeta amarilla y deja al equipo a los 35 minutos con un jugador menos. Y ahí creo que es ya el detonante que hace, porque ya se pasa de lo extradeportivo a lo meramente futbolístico. Entonces, porque el Cádiz necesita a Barral, necesita al Barral que todos conocemos, yo creo, y Barral con la cabecita bien puesta dentro del equipo, posiblemente a esta altura del campeonato hubiera hecho olvidar a Ortuño, porque en la quinta jornada el Cádiz era el líder gracias a los goles de Barral. No sé. Sí, sí, totalmente. De los pocos goles que había marcado el Cádiz. Marcado tres y dos Alvarito García. Totalmente. Bueno, uno en ese momento, creo que todavía cuando éramos líderes, en la jornada cinco, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Barral también se está viendo que es el único que tiene realmente goles en el equipo, se está viendo verdaderamente imprescindible y no sé hasta qué punto él está tomando ese sartén por el mango de mandar un poco ahí en ese vestuario. Por otro lado, creo que Barral no es jugador para meter 17 goles, yo creo que necesitamos la parte alícuota de las bandas y de algunos delanteros más que también deberían de aportar más. Creo que no se ha fichado, de mi punto de vista, no se ha fichado lo que se debería de haber fichado. Creo que esperar hasta el 31 de agosto para traer a un jugador, creo que ese jugador, si se espera hasta la última hora, es para traer un jugador que marque la diferencia. Y lo que se trae de cara a la afición es a Carrillo. Entonces, todo el mundo tiene un poquito en mente ese Alfredo Ortuño, que te estaba haciendo la labor que te hacía Carrillo, de aguantar el balón de espalda, te hacía la labor de Barral de meter goles. Pero cuando vino aquí Ortuño, no era un jugador de 17 goles, era un jugador de 17 goles. O sea, que sin embargo, y Barral también no era un goleador, pero cuando entras en esa racha, entras en esa dinámica de que el equipo te da lo que vos necesitas para marcar goles, Paco puede hablar mucho más de eso, porque él ha estado, ha sido pichichi, y hay momentos en que, sin creértelo, metes goles, y otros que lo estás buscando por activa y por pasiva, y la pelotita no te entra, ¿no? Sí, pero es lo que venimos diciendo, por lo menos yo. Te voy a poner un ejemplo. El domingo, en el primer tiempo, ahora a mí los mejores fue el portero y Alvarito jugando por banda derecha, que llegó allí cerca del poste, por poco marca, y otra que llega, la pone atrás, y Rubén Cruz no llega. Sale en el segundo tiempo y me lo pone cerca de Brian Oliván. Cuando un futbolista que no está físicamente bien, vuelvo a repetir, le dan 80 metros para correr, para llegar a la portería contraria. Si no está bien, ¿cómo me lo pone tan atrás? Lo que pasa es que los dos laterales del Huesca, tanto Alex González, que es un extremo, que está jugando de lateral, la temporada pasada jugó en Carranza, de extremo derecha, es venezolano. Y por el otro lado, Acapu, también son dos laterales que tienen mucho, mucho recorrido. Son posiblemente de los laterales de la segunda división, como pasaba con el Girón el año pasado, pero jugando con cinco, jugando ya con dos carrileros, que era Mofeo y también, ahora no me acuerdo el nombre, de lateral de derecho, que ahora está en primera división. Realmente, le hace trabajar mucho defensivamente, porque el equipo no tenía la pelota, el que tenía la pelota era el Huesca. Pero es que no lo podemos tener, Hugo, si a Dulano está bien, a Dulano está bien, que yo lo he defendido mucho, a Dulano está bien físicamente. Totalmente de acuerdo. Menos mal que está Carrillo funcionando, pero ahí teníamos a Ale, que Ale ha hecho dos partidos buenos. Yo creo que el mismo entrenador se delata un poco, porque los tres cambios son los tres jugadores que ahora mismo todo el mundo está viendo que no están en condiciones. O sea que no entiendo esa titularidad de esos tres jugadores. Rubén Cruz ya ha tenido muchas oportunidades, el año pasado y este. Y todavía no sabemos cómo celebra los goles. En el caso de Dulano todavía se da una circunstancia aún más curiosa, puesto que él mismo dice que no quiere jugar de media punta. Y está jugando detrás. Está jugando por delante de la defensa, donde a él le gusta. Bueno, pero la semana pasada, cuando entra por Alberto Pérez, entra de media punta. Sí, pero Hugo, me refiero al partido. Al partido de ayer, juega él de doble pivote junto con Garrido. Exactamente. ¿Y qué hizo? Paseándose, andando por el campo. Andando, porque además, eso es que tiene esa cosa. Y tú dices, bueno, mira, la ha querido hacer, no le sale. Hay veces que no te sale. Y si no te sale, pues no te sale. Pero claro, si no te sale, por lo menos corro a inquietar, a incordiar, a procurar robar ese balón que me han quitado. Pero él se queda allí parado. Y dice, pues vaya al otro a cogerla. O sea, porque es que también le pasa como en el temperamento que tú dices y que argumenta en torno a Barral, pues a Tulapo también tiene su temperamento. Ocurre que ahí es negativo en lo deportivo también. Porque es que va a parecer, parece. Con Barral, Barral es... Pero con a Tulapo puede haber otro temita que es el tema de la renovación, que le puede estar afectando también, que se le prometió que el pasado verano se iba a tocar y todavía no se ha tocado. Puede haber ese tema. Pero bueno, pero la mejor forma de pedir sus derechos a los futbolistas en el campo haciendo bien las cosas. Si vas y porque no te han renovado el contrato, yo jugué, terminamos en Elche, ascendimos a primera división y digo, oye, me prometió que me iba a doblar la ficha y me subieron el 10% retenido. No, pero la ficha te la doblaron. Sí, pero de par medio. Para mandarla la federación, la dobló. Y entonces, ¿y yo qué tenía que hacer? Intentar jugar lo mejor que sé o sabía o podía para que me reconocieran eso. Ahora, si me tiro a la Bartola, lo que voy a conseguir es que el técnico no me pusiera y eso, porque si yo me reivindico y me estoy con la cara a dos metros y no estoy bien, el técnico no me va a poner. Lo que está claro es que se están dando una serie de circunstancias que nos invitan ahora mismo a nada de optimismo de cara a un futuro cercano. Esperemos que esto empiece a cambiar con la ligada de los lesionados que empiecen a recuperar su posicionamiento y que empecemos a ver a ese once del Cádiz que yo creo que todo el mundo tiene en mente, tanto nosotros como el míster y que todavía no hemos podido ver en liza durante la actual temporada. Esas palabras exactamente la misma que acaba de decir José Figueroa son las que dije yo el año pasado que el Cádiz no tuvo el once ideal hasta finales de octubre. Para que tú veas que te escucho. Bien, todo se bien. Pero el problema es que ya todos los equipos tienen su once ideal y van para arriba todos los equipos. No todos, algunos sí, pero la mayoría, la mayoría, pero ahora lo escucharemos también después en la rueda de prensa en la postpartido y en la de hoy Álvaro Cerver hablándonos justamente de lo que está comentando Paco Baena. que el fútbol es así, ahora deja ya del huy y del otro huy y empieza a entrar la pelota y hay que cambiar la versión totalmente. A ver si la cambiamos pronto vos. Ya lo, volví, ya a partir de mañana. Pero parece que llegá y tira puerta incluso. Sí, si no, no se puede marcar goles. Vamos a ver las alineaciones que presentaron tanto Álvaro Cervera como Rubí en el partido del pasado sábado entre el Cádiz Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Huesca. Algunos cambios de los que dijimos nosotros el viernes en defensa ninguno porque jugó Cifuentes, Carpio, Kekoyevich, Miquel Villanueva y Brian Oliván. Garrido, nosotros pensamos que iba a jugar con Álex Fernández y ha jugado Abdulá. Álvaro García jugó por la banda derecha cuando creíamos que iba a ser Nico. Aitor García en la banda izquierda, Rubén Cruz en delantero de media punta y Carrillo en lugar de Barral que habíamos puesto nosotros en la previa. Con Álvaro Cervera en el banquillo estuvieron Rubén Yáñez, Servando Sánchez, José Mari, David Barral, Álex Fernández, Nico Hidalgo y Moa Traoré. Por parte del equipo Aragonés, la Sociedad Deportiva Huesca, el portero del Bilbao que está cedido, un porterazo, Ramiro, internacional por España, Álex González, Pulido, Yair y Acapó en defensa, Luis Astre y Luso en ese doble pivote, con Álex Gallar, Melero y Vadillo en las tres medias puntas y el Cucho Hernández como referencia ofensiva. El portero suplente Varela, Carlos David, Ferreiro, Camacho, Prieto, Ávila y el argentino Rescaldani, Ávila también en argentino, estuvieron con Rubí en el banquillo. La verdad que sorprendieron un poco la no titularidad de Barral, la no titularidad de Alef Hernández como ha comentado antes Paco Baena, cambiar de banda en principio, claro, Álvaro puede jugar en las tres partes de las medias puntas, incluso lo puso delantero centro en los playos de ascenso y lo hizo también bien, un jugador que puede moverse en todo el frente de ataque perfectamente, pero Aitor García sigue sin ser ese hombre de 90 minutos como Rebulsivusí y después de esos tres cambios que fueron los que hemos reseñado, también había otro jugador como se habló de que no se encontró en el partido como fue Carrillo que duró que jugó los 90 minutos a mí no, se va a peleo todo lo que quiere pero nada, tuvo una ocasión que se iba solo con un defensa y en vez de seguir, 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 a ver si le hacía falta o dentro de la R penalti tiró de muy lejos con la izquierda y se le fue fuera. Tiene una parte de igualdad que además le había ganado la posición pero le había un poquito falta de confianza e incluso un poquito de falta de velocidad que él mismo pensó que si seguía un poquito más adelante prefería tirar antes que perder el balón que se lo cortara. Pero ese fue el gol que le hizo a la cultural leonesa también, ¿no? El mismo, la misma jugada. Sí, pero no se le viene a punto de velocidad o estaría un poquito más cansado del partido. La misma jugada fue prácticamente. Pero además que aquí resulta en esta jugada que parecía clave, ¿no? Perdona, lo que pasa que con el partido de la cultura arrancó es de medio campo y el defensa también. Lo mismo se cansó más defensa que él y llegó más lejos. Llegó más lejos. Sí, no, pero aquí lo raro es que él le gana la primera zancada por un hombre alto con las piernas muy largas y la primera zancada le gana y cuando ya llega casi allí a las proximidades del área está por delante. O sea, que solo lo que tenía que hacer era dejar su cuerpo en el lugar. Quieto. Quieto, claro, el otro ya veríamos a ver qué es lo que hacía. Si le entraba era penalti. Expulsión. Claro, entonces yo no sé ahí, bueno, son cosas que claro. Yo creo que de todo lo que estamos hablando todo, bueno, lo mal que lo hizo el Cádiz en ese primer tiempo que no existió pero también en gran medida hay que darle un mérito grandísimo a un jugador gaditano pero que no está en el Cádiz Club de Fútbol como es Vadillo el de Puerto Real que el de la tele dijo que había hecho todas las divisiones inferiores en el Betis. No, no. salió en el Cádiz. Pero bueno, son cosas, errores mínimos que tampoco vamos porque también tienen que hablar de 22 equipos y no van a saber en pie y señales de que era infantil un jugador, ¿no? entonces es perfectamente disculpable pero que es simplemente una aclaración. Un gesto técnico que aquí sí digo en el fútbol moderno al futbolista que hace esto se lo quitan de la cabeza porque esa forma de pegar con el exterior es muy difícil de realizar y muchas veces te equivocas y das mal un pase. entonces le quitan esa acción técnica que es importantísima en el fútbol para decirle para el balón y le das con el interior para no fallar. No. Cuando lo despegas con el exterior le has ganado dos tiempos al partido. Vamos a ver si les parece el resumen y ya seguimos comentando lo que sucedía en el Alcorá en esa derrota del Cádiz. vemos ahí a Capo que subía constantemente ese golpe espectacular con el exterior que le llega justo a la cabeza de Luis Astre un centrocampista defensivo que llegaba de segunda línea ante la posibilidad de bueno ahí estaba Miquel Villanueva y Brian Oliván que no pudieron hacer nada. Este es un remate del Cuchu que iba al lado del palo encontró la respuesta de en este caso Alberto Sinfuente y justamente el Cádiz tuvo una ocasión de gol que incluso fue cuando Garrido iba a rematar lo tocaron justo para desequilibrarlo que en un momento dado también podía y esta es la jugada que estabas comentando ya le estaba encimando el defensor ya se había ido de uno le estaba encimando el otro no se tuvo la confianza de poner el cuerpo o el brazo para que no lo atacara era Jair y simplemente lo que hizo el defensor fue acompañarlo un poco aquí hay otra acción donde Melero intenta hacer un escorzo con el talón con este caso con el talón para una jugada que creo que ya era fuera de juego porque el que hace la prolongación justamente era un compañero suyo un jugador del Huesca la verdad que el primer tiempo del Huesca fue muy bueno muy bueno futbolísticamente hablando pero se fue solamente con una cero al resultado al descanso y en el segundo tiempo el Cádiz mejoró durante una gran parte del segundo tiempo aunque al final nuevamente el Huesca creo que se hizo dueño de la situación y no pasó apuros en esos últimos 10-15 minutos que es cuando los equipos que van perdiendo se lanzan con todo al ataque para intentar buscar por lo menos un punto porque el resultado es totalmente negativo pero yo creo que se vio que por lo menos el míster le leería la cartilla en el descanso y sobre todo la entrada de José Mari que le aporta muchísimo a este equipo y la pena es que todavía no está para jugar 90 minutos y que por lo menos esos primeros 20 minutos si pues te dan un rayito de luz de lo que puede llegar a ser este Cádiz con todas sus fichas importantes en el terreno de juego y comentando Paco hablabas del primer tiempo de Alvarito Alvarito a pierna cambiada en el primer tiempo si le hizo daño a Capo porque hacía la diagonal no iba a banda y se entraba y tampoco subía tanto el lateral claro porque Álvaro García en la segunda división el entrenador de todos los equipos que se enfrentan al Cádiz dice ojo con Álvaro García pues déjalo que corra 40 metros y que no corra 60 en el otro lado en mi opinión y te lo digo después de tres días que va a pasar el partido si, si, si si que Álvaro García o Traoré en el segundo tiempo mantuvieran detrás a los laterales y si se iban para adelante que otros jugadores hicieran los relevos y ellos se quedaran allá para buscar en la espalda es que ibas perdiendo un aferro arriesga un poquito es como Traoré y pongo el ejemplo de siempre de nuestro cuando lo vimos en San Fernando que jugó de punta por el centro te dije yo este futbolista va a jugar en el primer equipo dentro de de nada y jugó en el Córdoba no, poco bueno, jugó y aquí juega cada vez que juega en banda nulo pero Traoré no jugó en el Córdoba porque Córdoba tenía una filosofía de juego de tocar el balón un poco y Traoré necesita un equipo que tenga más dinámica más y de vuelta partidos que sean que se rompan no que sean controlados por los centrocampistas si tú metes Alvarito y a Salvi por banda y metes a Traoré en el centro con la velocidad que tiene la potencia que tienen ya son tres futbolistas no son dos por banda pero él dice Mite dice que lo ve como extremo el que lo conoce sigue trabajando pero yo creo que al Cádiz de la temporada pasada le hubiera venido muy bien Traoré al Cádiz de esta temporada previsible que ya lo conocen los equipos vienen aquí que le pasó a Numancia que estábamos hablando antes con 10 jugadores el Cádiz Numancia no pasó de mitad de cancha siguió manteniendo y salieron y festejaron el empate con un jugador más porque ya no le salen al Cádiz como antes el propio Acapo y el propio Alex González los laterales del Huesca estaban perfectamente aleccionados que subieron pero subieron porque vieron posibilidad ya que no tenían una oposición clara lo que sí estaba claro lo de la primera parte que fue decepcionante la primera al Cádiz no mereció nada la pelota la tuvo con el Huesca la pelota el tiempo de juego lo controló totalmente nosotros nada poquísimas ocasiones en la segunda parte de ocasiones también muy pocas pero por qué cambia el Cádiz en lo que a juego se refiere evidente porque sale del equipo inicial Abdurah Rafidín y sale Rubén Cruz la entrada de Barral que lo intentó y bajó busca pelota más la incorporación de José Mari y en fin casi no cito que en el minuto más o menos 65 entró Traoré no aportó nada para mí no aportan en banda no nada la banda aquella no vamos yo es más se hizo el cambio y a los 10 o 15 minutos me di cuenta de que estaba jugando allí del partido de Lugo que jugó cerca de 25 minutos en el centro y ganó el partido y sin embargo aquí Paco pero por qué por qué porque Francisco que iba en esa situación que fue a ganar el partido estaba jugando de local y dejó muy desguarnecida la retaguardia y de eso se aprovechó porque Traoré las dos carreras que hace arranca de medio campo y el central lo agarra y lo lleva como una bandera que parece que iba flameando pero estaba jugando con Barral Barral de punta y Traoré arrancando desde atrás si los dos estaban intercambiando lo mismo que ayer pues es una opción muy buena en los espacios que deja Barral aprovechar de media punta claro pero cuando el equipo rival en este caso el Huesca te va ganando una vez que el Huesca marcó el gol siguió dominando pero no se regaló ni un momento atrás no es lo que fue el Lugo en su día el Lugo fue a ganar el partido y fue con todo hacia adelante y cuando vuelvas con todo hacia adelante al Cádiz te sale vamos te agarran a la contra vamos a escuchar ahora a la voz de Álvaro Cervera una vez finalizado el partido del pasado sábado después tendremos la ocasión de escucharlo esta misma mañana en la rueda de prensa previa al partido frente al Real Betis de mañana a las 9 y media en Carranza por la tercera eliminatoria que participa el Cádiz en la Copa del Rey escuchamos a Álvaro Cervera si preocupado contrariado lo de los 7 sin ganar es una estadística me imagino que en el camino nos hayamos dejado alguno que podíamos haber ganado y no lo hemos ganado pero no preocupado por eso por supuesto que está preocupado el entrenador pero sobre todo por algunas cosas la primera parte no tiene no tiene sentido o sea no le encuentro un sentido lógico a la primera parte la segunda al final te la juegas un poco a la ruleta rusa a que van a sacar contras que no la metan y a ver si tú coges alguna pero ni aún así o sea ni aún así ellos no metieron pero nosotros tenemos y por una cosa por otra no llegamos ni a rematar entonces empieza a preocuparte por esas cosas el fútbol puedes ganar empatar tienes un rival delante puedes ser mejor que tú pero cuando ya cuando ya los problemas creo que los tienes tú mismo no te los creas al contrario entonces ya sí que es para preocuparse porque es un poco de de cómo lo arreglamos y esa es un poco la sensación que tenía el descanso y ahora al final quizá un poco menos por haberme quedado con la segunda parte pero la misma sensación de que ya no depende de que el rival sea mejor o no depende de que nosotros no llegamos a un nivel que se necesita para ganar en esta categoría no vamos a ver el futbolista no son dos piernas y una cabeza el futbolista son dos piernas un corazón dos pulmones una cabeza para pensar si un futbolista psicológicamente no puede llevar la presión de jugar en segunda división no habiendo ganado los seis últimos partidos es peor futbolista si es peor futbolista no puede jugar ni en el Cádiz ni bueno es simplemente eso yo como entrenador puedo mirar si ha entrenado bien si está bien está sano el partido que tengo delante pero no me puedo meter en la cabeza de un jugador si va a salir al campo y hasta ahí no llego hasta ahí no llego pero te preocupa porque realmente ves cosas que tú durante la semana piensas que vas a tener algún problema pero no esos te encuentras con los otros y con esos también y es la realidad y hay que pensar y hay que ponerse a trabajar y dejarse de estos futbol y el futbol no es como he dicho un balón dos piernas sino no muchísimo más los cinco últimos minutos donde ellos se veían un pollo apurado no se ha jugado ni un minuto ni un minuto se ha jugado eso es un equipo que está en el partido que tiene la cabeza en el partido y que sabe lo que tiene que hacer bueno bastante dura la declaración en cuanto a dicho que si no se está actuando de alguna manera no se está para ganar en esta categoría o sea lo reconoce el propio técnico o sea que eso tiene claro la enfermedad que hay el diagnóstico lo tiene claro claro ahora el antídoto de todo eso es el que que todavía está por verse trabajar trabajar lo que pasa que en esa declaración mirándolo un poquito a la cara lo veo hasta incluso un poquito desbordado porque él está intentando trabajar sobre una serie de problemas que tiene el equipo o de soluciones que tiene el equipo que después está viendo como en el partido en la realidad en los 90 minutos se están dando otra serie de problemas que él pensaba ya que estaban solucionados de la temporada pasada no sé si es por el tema de los jugadores nuevos que no están totalmente adaptados pero la verdad que es un poquito preocupante y alarmante preocupante y alarmante vamos a escuchar si les parece porque también importante para analizar lo que decían dos referentes importantes de la plantilla una vez finalizado el partido como son Alberto Sifuentes y José Mari bueno la verdad que nos ha costado un poco los primeros 15 minutos hasta que hemos recibido el gol y nos ha costado llegar luego arriba no sé es verdad que no estamos bien la verdad y nos está costando llegar arriba con claridad nos está costando quizá defender juntos bueno es un momento para reflexionar y para seguir trabajando o para mejorar trabajando y no sé la verdad la segunda parte creo que hemos mejorado creo que José le ha dado criterio al juego creo que hemos intentado llegar por fuera hemos tenido algunas llegadas yo creo que hemos tenido un córner muy claro de Garrido no sé quizá esos pequeños detalles que a lo mejor nos harían empatar o nos harían cambiar un poco el chi también mental que yo creo que es lo que nos pasa ahora pues no nos están viniendo de cara es que el Cádiz del año pasado era uno y este es otro entonces lo que tenemos que intentar es buscar un equilibrio hace un mes y medio éramos un buen Cádiz y ahora no somos tan buenos y nos cuesta un montón sacar resultados el otro día hicimos una buena primera parte y siempre nos empataron hoy hemos empezado mal luego hemos competido el partido y hemos intentado conseguir un punto hasta el final ahora nos está costando nos está costando la verdad esto no es cuestión del año pasado de este esto es cuestión de mirar adelante y intentar corregir intentar meterle algo no sé algo algo un cambio de algo algo en la cabeza que nos haga salir un poco de esta situación pronto todavía jornada 11 creo que no hay que ponerse nervioso y ya está y seguir remando no lo sé el míster la verdad que es el que lo ve todo de fuera y con tú desde la portería no ves eso yo si me pongo a ver eso ya no veo nada más entonces él es el que tiene que valorar todas esas situaciones yo creo que intentamos todo el mundo remar para el mismo lado y para trabajar y para seguir trabajando y hacer las cosas que tenemos que hacer si el míster cree que estamos en esta situación pues habrá que ponernos las pilas todos y y sacarla adelante revertirla hacer lo que hacíamos y meternos caña y ya está si es que no hay otra y correr, correr, pelear y y ya entrará ya entrará porque la gente es noble en el vestuario la gente es buena gente el grupo es un grupo muy sano y lo que vamos a hacer es mirar siempre por la victoria con el Cádiz me encuentro bien sí que es verdad que cuando cuando el equipo no gana la la actuación persona pasa a un segundo plano y el sentimiento ahora es de de estar jodido pero bueno con la cabeza ya en el siguiente partido estoy totalmente convencido de que con trabajo y y echándole y echándole ganas a esto se va a revertir la situación estamos ahora en un momento en el que las cosas no nos están saliendo pero bueno somos el mismo equipo de hace no mucho y seguro que nos volvemos a reencontrar y y volvemos a a tener el nivel de juego que hemos practicado anteriormente bueno el Mister piensa eso es el Mister el que manda es el que sabe el que nos conoce y y bueno nosotros lo único que tenemos que hacer es volver a la misma línea que hemos tenido anteriormente porque estamos viendo que que esta línea no es la correcta que estamos ahora mismo en un momento en un momento en el que nos hace falta algo más de cada uno mirarnos mirarnos a nosotros mismos y ver en que fallamos para para poder como te he dicho antes revertir la situación estamos muy a tiempo confiamos plenamente en la idea que nos inculca el Mister que es el que el que nos señala la forma mejor para para nuestra nuestra plantilla y ya te digo con con la idea que tiene el Mister nosotros que confiamos plenamente en él y y nosotros con nuestro trabajo tenemos que hacer que 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 todo vuelva a la normalidad y y que todo vuelva como estaba antes bueno yo creo que son rachas al final eh si nos ponemos a pensar en partidos puntuales en los que se nos han ido puntos valiosísimos eh estaríamos ahí arriba y y no estaríamos mirando eh los problemas que tenemos ahora mismo ¿no? pero bueno yo te digo estos son rachas pasan todos los equipos pero sí que es verdad que tenemos que mirarnos a nosotros mismos intentar ya poner punto y final a esta a este mal momento porque es lo que todos deseamos sí que es verdad que tenemos tenemos el problema de que miramos a lo que se hizo el año pasado pero lo lo que se hizo el año pasado no sirve totalmente de nada y muchos equipos hemos visto que la primera temporada ha estado muy bien y la segunda se complica mucho nosotros tenemos esos ejemplos y no lo queremos coger o sea que tenemos que trabajar y tenemos que poner todo un poquito más de cada uno bueno concienciación hay dentro de la plantilla es importante como decimos siempre para saber y curarse de cualquier enfermedad primero hay que entender que se está enfermo porque hay gente que suele ser muy necia y que dice que no que no que no que yo estoy bien que yo estoy bien y no saben y se hacen cargo de la situación si el diagnóstico que tú comentabas ahí antes justo el diagnóstico lo da el médico que es el míster el míster que mejor sabe y diagnostica e inmediatamente te receta y entonces tú te vas a la farmacia y cuando te llegas a buscar ese medicamento dice que el laboratorio ya no lo hace y entonces ya te encuentras que no sabes ni tomarte una aspirina o darte un palo en la frente ¿qué van a decir los futbolistas? por lo que han dicho o sea las criaturas están convencidas de que todo aquello funciona bien de que no hay nada interno que pueda dejar de desarrollar el buen ambiente que todo está con una ilusión tremenda y que siempre el futbolista dice la próxima jornada lo intentaremos y volveremos y bueno pues a ver si es verdad y Dios quiere hay suerte y lo intentan de principio en la copa aunque lo más interesante para el Cádiz sin duda es el partido del sábado frente al Rayo Vallecano muy difícil lo que sí es verdad que hay muchos rumores en la calle de que el vestuario no está bien que pasa algo yo no sé lo que pasa ¿y los rumores de quién? los rumores de todos los aficionados ¿y por qué aficionados entran en el vestuario? ¿qué por qué? ¿qué aficionados entran en el vestuario? bueno y ¿cómo se enteraron los aficionados del problema de Barral? bueno claro porque hay una no alineación de Barral de titular contra todo pronóstico y con un partido que se va perdiendo un acero en Oviedo Barral no sale en todo el partido entonces ahí sale la alarma y a partir de ahí empiezan a hacer indagaciones y se habla después salen las especulaciones cuando las cosas no están bien siempre se habla mal que está el vestuario o sea que eso Figueroa es como yo que vamos a bares escuchamos nos preguntan pero y el del bar ¿qué hizo el dicho? no hombre no te digo el del bar que te digo yo que hay rumores hay rumores y esperemos que no sean ciertos entonces yo creo que la plantilla se debía de reunir señores esto es ahí en la calle vamos a reunirnos hacemos una nota de prensa aquí ni nada aquí no pasa nada y una nota de prensa te soluciona eso hombre por lo menos si la cosa está mal da confianza a los aficionados de que no pasa nada en ese vestuario no estoy de acuerdo vamos a escuchar a Álvaro Cervera en la previa ya del partido frente al Betis yo no detecto que el equipo no funcione no deje de funcionar por un yo por lo menos no lo detecto hay un problema ahí que es evidente que se ve desde afuera pero no yo creo que al vestuario no le afecta ese problema bueno el equipo no estuvo bien no está bien el equipo no está bien no solo ese partido ha habido momentos durante la temporada que hemos estado mejor pero el equipo ha perdido muchas cosas ha perdido muchísimas cosas se le han olvidado muchas cosas y no está bien ¿qué pasa? en estos casos cuando un equipo no está bien siempre se buscan los intangibles intangibles que no puedes valorar como es la preparación física la falta de gol y tal todos son problemas todos son porque todo es dentro del fútbol y todo parece que está mal la preparación física es cierto que nosotros no estamos al nivel de los demás equipos eso es cierto es decir nosotros estamos corriendo menos que los demás equipos en alguno llegamos al nivel de los demás pero nunca lo superamos como superábamos antes ¿es de la preparación física? puede ser lo que pasa que yo soy de los que piensan que la preparación física está más aquí que aquí uno corre cuando cuando se ve no cuando cuando cree que puede correr la preparación física de base tienes que tenerla pero yo creo que está más en el hecho de de hacerlo o no hacerlo no en el hecho de poder o no poder sí seguramente porque ya digo que cuando en el fútbol los resultados no llegan siempre hay tres o cuatro baremos donde donde guiarse para achacarle el que no gane y demás y uno de ellos normalmente suele aparecer es la preparación física yo creo que la preparación física está haciendo está bien es verdad que nosotros no hemos conseguido entrenar con todos juntos casi ningún día siempre tenemos cuatro cinco o seis parados por una cosa o por otra y a esos jugadores cuando los tienes que poner en juego pues sabes que no que el rendimiento físico no va a ser el mismo que los demás y eso al final es un cúmulo pero yo creo que no es un el equipo ahora no tiene un problema la preparación física no porque si fuese tan fácil date por seguro que lo que íbamos a solucionar en poco tiempo pero no lo tenemos tan claro que sea solo ese el problema lo vamos a solucionar claro ese si supiera se sabe que cuál es un poco todo pero hay muchos factores que inciden para que esto no funcione como estaba funcionando o como uno quiere que funcione creo que en este caso los partidos de copa te pueden dar un aliciente pero que eso en las actuales circunstancias del Cádiz le está veniendo muy muy mal es más yo creo que el gol que le metió a los Asuna o lo hubiera dado a Álvaro Cervera pero lo hubiera cambiado por cualquiera del partido ligado le ha sentado fatal yo soy de la opinión que seguí en la copa porque la gente le pregunta a todos los que la copa que sí que es muy seleccionado cuando usted niño del Cádiz por ejemplo mañana con ustedes dos o tres del Cádiz que estén destacando y lo meta ahí a jugar va uno del Cádiz uno en la lista de convocados va Manu Vallejo la resta de la lista de convocados no está Cifuentes va a estar Yáñez y David Gil Carpio Quecoyivis Servando Villanueva Brian Oliván y Lucas Víger en defensa Garrido Abdulaz José Mari y Alex en el centro del campo en las bandas Nico Hidalgo y Traoré Álvaro García Manu Vallejo y arriba Carrillo Dani Romera Rubén Cruz y Barral esa es la lista de convocados aquí creo que son 19-20 y quedarán los 18 que mañana estarán al frente hay algunos jugadores tocados por eso ha dado esta lista de convocados con lo cual vamos a ir también porque hoy ha habido dos ruedas de prensa dos patrocinadores patrocinador principal que es Torrot lo hizo a la una de la tarde en el estadio Ramón de Carranza antes Valle Sport que es Puerto y Bahía que dirige Fali Fernández y que siempre ha estado ayudando al Cádiz Club de Fútbol con Quique Pina justamente estábamos también viendo esta semana vemos ahí a Quique Pina que está con Fali Fernández en esta bueno presentación de Valle Sport con lo cual ahora también escucharemos un total de Quique Pina hablando del por qué su presencia en esta rueda de prensa cuando el consejero delegado del Cádiz Club de Fútbol hace escuchamos el total de Quique Pina bueno muchas gracias por habernos acompañado yo creo que no es normal que yo presente a un a un sponsor del club a mí me don Rafael me pidió que quería la presentación estar conmigo y bueno yo estoy al servicio del club en lo que haga falta y Máxime siendo una persona que cuando se le ha pedido en la ampliación de capital tener que comprar accionariado para poder cumplir con con los requisitos del Consejo Superior de Deporte lo ha hecho cuando tuve que comprar las acciones en su día para ser el accionista del Cádiz también lo ha hecho pues en esa situación pues me creo en la y tengo la responsabilidad de poder acompañarlo aunque no sé justamente se disculpa en cuanto a que no era la labor del consejero delegado que está en la parte deportiva esto era más de la parte del club más de la parte administrativa y sobre todo justamente de Manuel Vizcaíno que justo un momento más tarde en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza se presentaba justamente la firma por parte del presidente de la entidad como es perceptivo en estas ocasiones con la firma Torrot para ese convenio de sponsorización que justamente es la marca que lleva en el pecho la camiseta indiscutiblemente todos son bienvenidos porque son todas personas o grupos en este caso que están colaborando para que esa capacidad económica que tengan los clubes puedan permitirle a disputar con garantías y hacer plantillas con garantías con lo cual felicitamos a Torrot como felicitamos también a Vais Port o sea Puerto y Badría en este caso de Fali Fernández que siempre ha apostado en los últimos años con la entidad María mañana hablaremos mucho más en profundidad de este tema eso será a partir de las 10 de la noche hoy nos hemos quedado sin tiempo eso quiere decir también la cosa ha estado bien porque ha habido mucho ritmo de competición Paco Baena muchas gracias gracias a ti don Juan Manuel muchísimas gracias hasta luego José a su disposición a tu padre igualmente hasta la próxima hombre por favor hasta luego que tengan una muy buena noche mañana tenemos más submarino amarillo